La vida, la vida señores, dice Que se vea, que se vea, que se vea Que se vea la mierda señores, dice Que se vea, que se vea, que se vea Donde están las mujeres, donde están las mujeres Ahí están los novios, ahí están los novios Que son los padrinos Las mujeres, las mujeres, las mujeres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mariana 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 Música 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 ¡Aquí se va a dar 20 de rodillas! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Ya casi se acaba, ya casi se acaba!